En esta presentación, echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con la propiedad, las plantas y el equipo. Primera pregunta, el inmovilizado material es A, los activos corrientes, B, mantenidos para venderse con beneficios, C, los intangibles D, contabilizados como gastos, en el momento de la compra, E utilizados en operaciones comerciales. Vamos a pasar por esto de nuevo utilizando el proceso de eliminación, las plantas y equipos de la propiedad son un activo actual. Ahora bien, la planta y el equipo de la propiedad no suelen estar al día. Va a ser algo que se va a utilizar durante un periodo de tiempo de un año y se va a depreciar a lo largo de la vida útil, por lo tanto, no se ve bien. B dice que se mantiene para vender con ganancia. Ahora, si eso va a ser interesante, porque tenga en cuenta que el mismo tipo de propiedad podría ser un equipo de plantación de propiedades o un inventario, dependiendo de si se mantiene para venderlo como propiedad con fines de lucro. En otras palabras, si tuviéramos, por ejemplo, una carretilla elevadora y la tuviéramos para usar, sería propiedad, planta y equipo. Sin embargo, si planeáramos venderlo con una ganancia, eso sería más como el inventario que compramos. Estamos comprando y vendiendo montacargas. Así que no sería, no se tendría para vender para obtener una ganancia. Intangible, dice C, dice intangible, y no va a ser propiedad intangible. Por lo general, la planta y el equipo serán algo tangible, lo que significa que tiene presencia física. Podemos tocarlo. Podemos sentirlo. Podemos sostenerlo. Por lo general, puede ser pesado, demasiado pesado para sostenerlo, pero es tangible. Podíamos tocarlo. En cualquier caso, le dice de gastado en el momento de la compra y no se va a contabilizar en el momento de la compra porque lo vamos a poner en los libros como un activo en el momento de la compra. Así que parece que debe ser la respuesta. Dice, se utiliza en las operaciones comerciales. Y eso es correcto. Por lo tanto, una vez más, las propiedades, las instalaciones y los equipos se utilizan en las operaciones comerciales. Y ten en cuenta que va a haber una gran diferencia. Si estuviéramos tratando de resolver este problema, no sabíamos cuál es la respuesta correcta entre E y tener para obtener una ganancia B, esas son, esos son dos tipos de razones por las que podríamos estar manteniendo la propiedad, el equipo de plantación. Y por lo tanto, podríamos ser capaces de reducirlo básicamente entre esos dos. De alguna manera, podríamos decir, mmm, esos son como opuestos entre sí, o relacionados de alguna manera, ya sea con fines de lucro o se ha ayudado a usar en el negocio, en otras palabras, para ayudarnos a generar ingresos como una carretilla elevadora haciendo su trabajo para hacer eso. Y entonces, si podemos reducirlo entre esos dos que podrían ser útiles para usar el proceso de eliminación, la siguiente pregunta es que un cambio en una estimación contable es un. Mostrados en estados financieros anteriores. B, que se muestra en declaraciones futuras y declaraciones pasadas. C, visto en los estados financieros de años en curso y futuros, D, no permitido. E, permitido. Cuando las leyes cambian y afectan a la estimación, vamos a repasar esto de nuevo, un cambio en la estimación contable. Ahora, primero, cuando pensamos en eso, realmente estamos aplicando eso a las plantas y equipos de la propiedad, aunque no diga eso en la pregunta aquí, porque sabemos que estamos en plantas y equipos de la propiedad. Esa es la sección que estamos revisando. Por lo tanto, el cambio en la estimación probablemente va a ser un cambio relacionado con, estamos pensando, un cambio en la estimación de la depreciación. Así que ya hicimos una estimación de depreciación, vamos a cambiarla en algún momento en el futuro, o podría haber un cambio. Hay cierta información nueva que creemos que sería mejor tener un cambio, por ejemplo, que se muestra en los estados financieros anteriores. Ahora, la pregunta aquí, cuando esto sucede es, deberíamos retroceder en el tiempo y cambiar las cosas en el pasado, lo cual sería difícil, porque tendríamos que cambiar el ingreso neto de años anteriores, y luego transferirlo al capital o a las ganancias retenidas. ¿O hacemos el cambio a partir de este momento y avanzamos lo mejor que podemos? ¿O no hacemos un cambio en absoluto y posiblemente simplemente lo revelamos? Y entonces, mostrando una palmadita, no, por lo general, no vamos a volver a los estados financieros anteriores. Por lo general, realizaremos el cambio en el momento en que creamos que debería actualizarse en el futuro. B dice que se muestra en los estados financieros futuros y en los estados financieros pasados. Entonces, si estuviera entre A y B, B probablemente sería la opción más correcta, ¿verdad? Si tuviéramos que reducirlo entre esos dos, tendríamos que cambiar la estimación en el pasado. Porque si cambiamos como la vida útil, tendríamos que cambiarla en el pasado y en el futuro. Entonces, si estuviera entre A y B, entonces pensarías que B sería más correcto, y esa es una forma de reducir las cosas. Pero estamos diciendo que ninguna de las dos cosas es correcta, porque el financiero al que no vamos a ir típicamente al pasado se dice visto en los años actuales y futuros. Finanzas. Estados financieros, y eso es típicamente lo que vamos a hacer. Vamos a poner el cambio aquí este año, a partir del momento en que hicimos el cambio estimado, y en el futuro, y luego de dice que no está permitido. Y, por lo general, lo permitiremos. Yo pensaría que eso no está permitido por la ley o algo así. Y, por lo general, principios de contabilidad generalmente aceptados. Quiere permitirnos presentar los estados financieros de la manera más precisa posible, y eso nos va a permitir, por lo general, hacer el cambio aquí en el futuro. He dice permitido cuando cambian las leyes que afectan a la estimación. Así que eso significaría que tal vez la nueva estimación que teníamos se basó en algún cambio legal y, por lo tanto, eso es lo que hizo que la depreciación cambiara. Esa podría ser la razón, pero esa no es la razón que necesitamos para informar el cambio. Así que creo que la respuesta, la mejor respuesta, c1, más tiempo, un cambio en la estimación contable ese visto en los estados financieros de los años actuales y futuros. Así que vamos a repasar esto de nuevo, el proceso de eliminación. Un método de depreciación acelerada es requerido por los impuestos, y los impuestos a menudo usan un método acelerado, pero no es requerido por ellos. Podrían utilizar un método de línea recta. Así que eso no es necesariamente cierto. B a menudo depende del código tributario, pero a menudo podemos usar un método de línea recta o algún tipo de B acelerado, el método más fácil de calcular, probablemente no. Si pensáramos que el método es el más fácil de calcular, estaríamos pensando en línea recta, probablemente el primer método que nos vendría a la mente. Por lo tanto, se dice un método que resulta en un mayor gasto de depreciación en los primeros años. Y eso es lo que parece razonable, porque es un método acelerado. Así que vamos a depreciar más al principio, vamos a acelerar rápidamente. Y luego de dice un método que resulta en mayores ingresos en los primeros años. Ahora, si no supiéramos la respuesta, podríamos decir, mmm, esos dos suenan, ya sabes, bastante bien. Me quedaré con eso por ahora. Y entonces se dice, no está permitido. Y sabemos que si hemos pasado por esto unas cuantas veces, hay algunos tipos diferentes de estimaciones que se pueden usar, y el método acelerado, por lo general, es uno de ellos. Así que leamos esto de nuevo. Y el método de depreciación acelerada es o de, c, un método que resulta en un mayor gasto de depreciación en los primeros años, o de, un método que resulta en mayores ingresos en los primeros años. Ahora, si tenemos un método acelerado que la depreciación va a ser mayor. Lo que va a reducir los ingresos netos. Por lo tanto, c, se ve bien porque el gasto de depreciación es más alto. De está mal porque va por el camino equivocado. El ingreso neto se vería afectado, pero no sería mayor, sería menor. Así que nos quedamos con c. Entonces la respuesta es un método de depreciación acelerada, es, c, un método que resulta en un mayor gasto de depreciación en los primeros años. Siguiente pregunta, costo del equipo, menos depreciación acumulada. A, costo histórico. B, valor contable. C, valor de mercado. D, valor actual. Valo E, costo de reposición. Así que repasemos esto de nuevo. El costo del equipo, menos la depreciación acumulada. ¿Qué es eso? ¿Es el costo histórico del equipo menos que podríamos? Si no conocemos ese término, podríamos dejarlo por ahora. B dice el valor contable, y eso parece bastante razonable. El costo, menos la acumulación. El valor contable de depreciación acumulada. Dejaré eso. Se dice valor de mercado. Ahora, tenga cuidado en el mercado, siempre que hablamos de esta propiedad, planta y equipo, por lo general, cada vez que tenemos valor de mercado, generalmente es correcto. Por lo general, es incorrecto decir valor de mercado. La única vez que está en los libros a valor de mercado es cuando lo compramos, porque eso es lo que compramos en el mercado, y por lo tanto lo compramos a precio de mercado. Pero después del punto de compra, depreciamos el costo y asignamos el costo. No mantenemos el precio de mercado. Así que ese no es todo. De dice valor actual, y eso parece otra palabra para el tipo de valor de mercado, posiblemente, pero no es correcto. Así que, si no lo sabíamos, podría ser una forma de eliminar estos dos porque parecen bastante iguales, y no podemos hacer que ambos sean correctos. E dice costo de reemplazo. Costar. Por lo tanto, no suele ser el costo de reemplazo aquí lo que estamos analizando. Y de nuevo, ese parece ser otro método para que tratemos de encontrar algún tipo de valor de mercado. Y eso no es lo que estamos haciendo aquí. Estamos tratando de asignar el costo para que nos quede con el costo del equipo, menos la depreciación acumulada, ya sea un costo histórico o un valor contable B, creo que la respuesta correcta es el valor contable B. ¡Gracias!